No se olviden de activar la campanita ya que en estos días YouTube han dado muy mal y si ustedes quieren saber todas las actualizaciones, todas las cosas que van a estar saliendo para NCP Próximamente solo activen la campanita y así podrán enterarse de todo lo que estará pasando en NCP Ahora si, proseguimos con el video Don't ask me questions cause I'm tired of confessing and I know that it's not much to say Hey que vamos a gamers, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Les traigo una enorme pero enorme y épica noticia de NCP 1.0X Básicamente la versión es realmente muy pero muy indecisa o una versión en la cual no tenemos mayor conocimiento Pero básicamente ustedes ya saben que nuestro queridísimo desarrollador Daniel es uno de los desarrolladores que nos ha brindado más información hasta el momento Desde la noticia donde nos dice de que el comercio con aldeanos ya estará en una próxima versión hasta el día de hoy Que casi pero casi nos confirma el stand o el soporte para armaduras Básicamente Daniel nos comenta en su cuenta de Twitter si que nos gustó la versión de Minecraft P 1.0 Beta o 1.0 Oficial A lo cual un usuario le responde que el esperaba el soporte para las armaduras Y el pensaba de que en esta 1.0 Oficial ya estaría implementado A lo que Daniel le responde un poquito sarcástico vaya le dice lo siguiente Que no se preocupe que esta no es la actualización final Básicamente le dice de que esta no es la actualización final Esta no es la última actualización de la 1.0 Que posiblemente o vaya nos confirma una próxima versión a la 1.0 Y le dice de que la próxima actualización estará implementado Porque lo pensaban o estaba ya implementado en NCP Pero básicamente han habido ciertos problemas que realmente no está implementado O no se ha terminado de implementar al 100% Básicamente Daniel le responde un poquito no más poquito sarcástico Pero realmente nos dice y esto nos da a confirmar el soporte para armaduras O el Armon Stand Ahora bien, ahora viene una pregunta ¿Cómo será para que nosotros pongamos la armadura? Nosotros ya sabemos de que si nosotros dejamos presionado Cuando tenemos una armadura en la mano Ya sea un casco, un peto o un pantalón Pues si nosotros lo dejamos colocado así como estamos nosotros ahorita Pues nos colocaría el pantalón automáticamente ¿Así sería con el Armon Stand? Pues déjémoslo por la parte de la sección de los comentarios ¿Cómo crees que sería el Armon Stand o el soporte para armaduras? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video